Música Costa Doñana pierde su demanda y no obtendrá terrenos. La Junta muestra su compromiso a los regantes con el túnel de San Silvestre. La plataforma por el túnel de San Silvestre traslada a los partidos que vuelva está paralizada por la falta del desdoble. Todo preparado para la jornada electoral del 10 de noviembre. Rocío Ruiz e Interpresa avanzan en la colaboración para seguir impulsando la igualdad en el sector de los frutos rojos. La Junta facilitará préstamos a coste cero a agricultores. Diputación impulsa el sector cítricola con la organización del cuarto encuentro de cítricultores de la provincia de Huelva. Diputación Ayuntamiento y Universidad de Huelva presentan las actividades del Día Internacional contra la Violencia de Género. La diócesis de Huelva atendió a través de sus diferentes recursos sociales a más de 42.000 personas en 2018. Cultura celebra el Día de las Librerías y las reivindica como lugares de encuentro. Destacan su papel de comercio de cercanía y reclaman igualdad de competencia frente a las grandes plataformas de venta online. Los coquineros de a pie demandan ayudas por el cierre del caladero. Un centenar de empleados del Servicio Andaluz de Salud pide otro sistema de cualificación profesional. Reunión en el Ayuntamiento de Almonte sobre la transformación del mercado de abastos a centro comercial. La Oficina de Atención al Peregrino del Rocío cumple siete años. La Asociación Alcón difunde su programa de actividades para la Semana del Día Sin Alcohol. El Museo del Vino de Almonte da a conocer el concurso de fotos y vídeos que organiza la Asociación de Museos del Vino de España. Comienzan las actividades del programa Aldea en el Espacio Natural de Doñana. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado una demanda de los propietarios de Costa Doñana contra la Junta de Andalucía, a la que reclamaron el cumplimiento obligatorio de una permuta de terreno en compensación por haber sido recalificados los suyos como no urbanizables, debido a su proximidad al Parque de Doñana. Los promotores de la urbanización reclamaron a los tribunales que se exija a la Junta el cumplimiento de un protocolo de intenciones y otro documento complementario, firmados en agosto y en diciembre de 1993, por lo que la Consejería de Medio Ambiente se comprometía a facilitar la permuta de estos terrenos por otros susceptibles de desarrollo urbano, en los términos de Moguer y Almonte. La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, acompañada del Delegado Territorial de Agricultura, Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible, Álvaro Burgos, se ha reunido con los miembros de la Plataforma por el Túnel de San Silvestre y le ha garantizado el compromiso del Gobierno andaluz con el desdoble de esta infraestructura. Según la representante del Ejecutivo Autonómico en la provincia de Huelva, es fundamental dar viabilidad futura al abastecimiento de agua a la población, a regantes y a cientos de empresas que dependen de una infraestructura que responda al 90% de la demanda de agua en la provincia y que con su mejora permitiría el crecimiento agrícola a través del trasvase al condado. La Plataforma por el Túnel de San Silvestre ha trasladado a los partidos políticos con representación autonómica y nacional que la provincia de Huelva está paralizada por la falta del desdoble del Túnel de San Silvestre. Así se lo han trasladado a representantes de Ciudadanos, PSOE, Delegación del Gobierno de la Junta en Huelva, Delegación de Agricultura, Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible de Huelva y VOX. Según ha expresado la Plataforma, creemos que no son conscientes del estado de necesidad que existe en la provincia que se ejecute el desdoble, no solo por parte de las comunidades de regantes, sino también de la industria, sector turístico, consumo urbano. El 90% de la población de la provincia se ve afectada por esta infraestructura, ha argumentado. La Plataforma por el Túnel de San Silvestre ha trasladado a los representantes de los partidos la necesidad de apostar de verdad por el Túnel de San Silvestre y ha manifestado sentirse en bucle sin avanzar por la mala interpretación que hacen tanto a nivel autonómico como nacional de los planes hidrológicos. Todo está ya preparado en la provincia onubense para la jornada electoral del próximo domingo 10 de noviembre, en el que se elegirán los cinco diputados y cuatro senadores por Huelva. Así lo ha destacado esta mañana la subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo, quien ha informado del dispositivo diseñado con motivo de las elecciones generales. En total están llamadas a votar 399.003 personas, lo que supone un ligero incremento en el censo respecto a las anteriores generales. Del total del censo, 391.486 personas son electores españoles residentes en España, mientras que 7.517 son electores onubenses residentes en el extranjero, principalmente Alemania, Francia y Argentina. Por otro lado, el censo contempla en la provincia onubense 20.360 nuevos electores residentes en España, por haber cumplido 18 años desde las últimas elecciones generales del 20 de noviembre de 2011. La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha mantenido esta mañana en Huelva una nueva reunión con los responsables de la Asociación Interprofesional de la Fresa y los Frutos Rojos de Andalucía, Interfresa, con la finalidad de seguir colaborando y trazando líneas de colaboración para reducir al mínimo los escenarios donde se pueda producir cualquier tipo de situación de acoso hacia la mujer. En el encuentro han estado presentes la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva, Bella Verano, el presidente de Interfresa y de Asaja, José Luis García Palacios, y el director gerente de Interfresa, Pedro Marín. La responsable de las políticas de igualdad en Andalucía ha destacado a preguntas de los periodistas que esta organización agroalimentaria cuenta con un plan de igualdad, con todos los agentes implicados y nosotros queremos seguir avanzando en propuestas y estrategias de colaboración. Estamos ultimando todas estas medidas y ver cómo se pueden articular, pero la idea es que desde la consejería podamos respaldar ese plan, con todos los materiales con que contamos y vamos a participar también en la mesa de seguimiento que está constituida para analizar la aplicación del plan apuntualizado. Apoyos sin fisuras a la agricultura andaluza. La Junta se ha puesto manos a la obra con entidades financieras para facilitar préstamos a coste cero a agricultores. Un fondo de 300 millones de euros que podrá disfrutar el sector agrícola a partir del tercer trimestre de 2020, según ha anunciado la consejera de Agricultura Carmen Crespo, tras la celebración del Consejo de Gobierno en el Palacio de Santelmo. La Junta de Andalucía asumirá la garantía de estos fondos, facilitando el acceso a los créditos y asumiendo los costes financieros y los intereses, para lo que se prevé cerrar un acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones y Entidades Financieras. El objetivo de esta medida es que el sector agrícola pueda contrarrestar los efectos negativos del Brexit, los aranceles impuestos por Estados Unidos y la sequía. Según ha explicado la consejera, las condiciones serán ser una persona física o jurídica en el sector agrario, mientras que las inversiones tendrán entre 3 y 10 años de amortización y un máximo de dos años de carencia. El presidente de la Diputación de Huelva, Ignacio Caraballo, junto al presidente de la Asociación de Citricultores de Huelva, Lorenzo Reyes, y el alcalde de Isla Cristina, Genaro Horta, han presentado la programación del Cuarto Encuentro de Citricultores de la provincia de Huelva, organizado por la institución provincial y la colaboración del Ayuntamiento de Isla Cristina, que se celebrará el próximo día 14 de noviembre en el CIT Garun de la localidad costera. Una jornada que abordará temas de actualidad, como las tendencias y retos de los mercados en un futuro próximo, las nuevas tendencias varietales, el control de la producción ante el cambio climático, y las últimas innovaciones en el marco de la citricultura mediterránea. La vicepresidenta de Territorio Inteligente, María Eugenia Limón, la concejala de Políticas Sociales e Igualdad del Ayuntamiento de la Capital, María José Pulido, y la directora de Igualdad y Atención a la Diversidad de la Universidad de Huelva, Cinta Martos, han presentado esta mañana el programa de actividades organizadas, conjuntamente con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género. La lectura pública del manifiesto contra esta lacra social, que se celebrará el próximo 25 de noviembre, a las 11 de la mañana en la Puerta de Diputación, será el acto más institucional de este programa, que incluye teatro, conferencias, proyección de películas y vídeos, talleres, exposición fotográfica y jornadas, todo ello bajo una imagen unificada y consensuada por las ocho diputaciones andaluzas, bajo el lema No toleramos violencia contra las mujeres, juntas, fuertes y decididas. La diócesis de Huelva atendió a través de sus diferentes recursos sociales a más de 42.000 personas el pasado año 2018, según ha dado a conocer con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, que se celebrará el próximo domingo 10 de noviembre, bajo el lema Sin ti no hay presente, contigo hay futuro. En concreto, fueron atendidas 41.104 personas por los 115 recursos sociales de la Iglesia en Huelva, sobre todo en Cáritas, que registra asimismo 800 voluntarios. Junto a estas, las personas atendidas en centros para ancianos enfermos crónicos y personas con discapacidad fueron 1.116. Además, la Iglesia de Huelva acompañó siete proyectos de cooperación en el mundo mediante organizaciones como Manos Unidas. La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a través del Centro Andaluz de las Letras y la Federación Andaluza de Librerías, han organizado un programa de actividades en las ocho provincias andaluzas con motivo del Día de las Librerías, que se celebra mañana, viernes 8 de noviembre. La conmemoración estará dedicada a poner en valor el trato personal, exclusivo y cercano que ofrecen las libreras y los libreros y el importante papel que ejercen estos espacios en la creación de comunidad. Bajo el lema Las Librerías como Espacio de Resistencia, el Centro Andaluz de las Letras, dirigido por Eva Díaz Pérez, quieren incidir en la defensa de las librerías como espacios de resistencia y escenario, en el que se desarrollan redes de complicidad entre la comunidad de lectores. Las librerías son mucho más que un establecimiento en el que se venden libros, porque queremos convertirlos en lugar de encuentro, de amistad y de reconocimiento, destaca la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, Patricia del Pozo. La Asociación Provincial de Librerías, integrada en la FOE, con motivo del Día de las Librerías, ha preparado una intensa jornada festiva en la que se ofrecerán descuentos del 5% a sus clientes, eligiéndose a Librería Huelva este año como lugar de encuentro para conmemorar dicha efeméride. El lema elegido para la presente edición ha sido a nivel nacional, las librerías nos tocan, y reivindicar así la cercanía, la familiaridad, el trato individualizado y las relaciones personales que se establecen con los lectores y resaltar el importante papel que ejercen estos espacios en sus barrios, pueblos o ciudades, donde no solo actúan como centros de dinamización cultural, sino que son puntos de encuentro imprescindibles para la creación de comunidad. Durante toda la jornada de mañana está previsto que se den charlas a alumnos de diferentes colegios por parte de la directora de teatro y profesora Carmen Sara Floriano, llamando la atención sobre el papel que cumple la lectura en la vida de los ciudadanos. Desde hace casi tres semanas, lo que lleva a los mariscadores a plantearse la necesidad de solicitar a la administración algún tipo de ayudas porque algunos de ellos lo están pasando económicamente mal. El lunes, los técnicos de la Junta de Andalucía volvían a realizar una recogida de muestras para determinar si la coquina continúa teniendo niveles tóxicos no permitidos. Lo hacían en las zonas 101 y 103, Isla Canela y Punta Umbría, respectivamente, según informaron a este periódico Fuentes del Sector. Después estaba previsto que continuaran en la 105 Mazagón, por lo que todo apunta a que esta semana tampoco se pueda faenar, se lamentan los mariscadores. Las ocho zonas permanecen cerradas y no aptas para la captura de coquina desde el pasado 23 de octubre, si bien alguna de ellas llevan desde el 18. Lo están después de levantarse la veda de un mes, el pasado 24 de septiembre, y de apenas poder mariscar tres semanas. Con anterioridad, los coquineros a pie tuvieron que hacer frente a otra parada biológica del 1 y el 31 de mayo. Comisiones Obreras ha convocado hoy una concentración en el Hospital Juan Ramón Jiménez por un nuevo sistema de cualificación y clasificación profesional en el Sistema Nacional de Salud y, por tanto, en el Servicio Andaluz de Salud. Desde que en 2007 se promulgó el Estatuto Básico del Empleado Público, la clasificación profesional que establecía ha estado suspendida en virtud de una disposición transitoria que hace que el personal siga encuadrado en los antiguos grupos de clasificación. Comisiones Obreras entiende que el desempeño profesional que se realiza hoy en día por los trabajadores y las trabajadoras de los servicios públicos de salud dista mucho del de entonces. Se trata de trabajos mejor cualificados en los que se requieren nuevas habilidades tanto desde el punto de vista técnico como de los conocimientos necesarios. Es por ello de justicia que esto se reconozca con un sistema de clasificación profesional acorde a estos nuevos tiempos. Según publica el Ayuntamiento de Almonte, la imagen y funcionalidad del actual mercado municipal situado en un emblemático edificio catalogado del centro del casco urbano va a cambiar sustancialmente mediante la ejecución de un proyecto de obras que convertiría este espacio en un moderno centro comercial con dos zonas diferenciadas una con acceso por la calle Venida de la Virgen que albergará además de los tradicionales puestos de frutas, carne y verduras otras ofertas comerciales que pueden ir desde flores hasta moda o restauración. En la parte trasera acceso por calle Alonso Pérez está proyectado un parking público para los usuarios de este centro con una capacidad de entre 20 y 30 plazas. El proyecto ya está licitado y cuenta con un presupuesto de un millón de euros. Tiene un plazo de ejecución de 10 meses. Los concejales de obra y urbanismo José Miguel Espina y de comercio Daniel Francos han mantenido recientemente una reunión con los comerciantes del mercado explicándoles con detalle el alcance de esta importante obra. Otro motivo de la reunión fue contar con su opinión a la hora de decidir su comienzo y la mejor ubicación de los puestos durante el tiempo que éstas duren. El 7 de noviembre de 2012 la hermandad matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte creaba la oficina de atención al peregrino. Lo hizo con motivo del primer año jubilar que la Santa Sede concedía a la devoción rociera coincidiendo con la estancia de la Virgen Almonte. Dando el éxito de este servicio cuando la Virgen volvió al Rocío la oficina se trasladó al Tesoro de la Hermandad. Ahora, siete años después el presidente de la matriz Santiago Padilla la califica como un instrumento ya imprescindible para una institución como la nuestra. Entre sus quehaceres diarios nos cuenta Manuel Galán director de la oficina está el de ayudar desde el primer momento a todos los que nos llaman a organizar la peregrinación de hermandades, parroquias o grupos de amigos. Intentamos ayudarles lo máximo posible desde el alojamiento, fijar una misa en el calendario de la parroquia o el santuario, todo lo que esté de nuestra mano indica Galán. En estos años ha crecido significativamente el número de peregrinaciones de hermandades que no son del Rocío. Entre las internacionales, según datos de la oficina, llegan peregrinos desde Perú, Argentina, Portugal, Italia y Francia. La Asociación Alcón publica su programación de actividades para la semana del día sin alcohol. Desde el lunes 11 hasta el miércoles 13 de noviembre, campaña solidaria de recogida de alimentos de 4 de la tarde a 9 de la noche en la sede de la Asociación Alcón Calle Alcantarilla 6 de Almonte. El miércoles 13 de noviembre, entrevista Días sin alcohol en Doñana TV. El jueves 14 de noviembre, campaña solidaria de recogida de alimentos. El viernes 15 de noviembre, a las 10 y media de la mañana, mesa informativa en el Mercadillo de Almonte. A las 5 de la tarde, marcha desde el Alto del Molinillo hacia la parroquia Nuestra Señora de la Asunción y entrega solidaria de alimentos y a las 6 de la tarde, convivencia y merienda. El domingo 17 de noviembre, a las 12 de la mañana, convivencia sin alcohol en el solar Camino de Villalba del Alcor, más conocido como Camino del Recinto Ganadero. El Museo del Vino de Almonte da a conocer el concurso de fotos y vídeos que organiza la Asociación de Museos de Vinos de España y publica en su página web que se animen a participar en el concurso de fotos y vídeos en solo tres sencillos pasos. Haz una foto o vídeo en un Museo del Vino de España, por ejemplo, en el Museo del Vino de Almonte. Sube la Instagram o Twitter y etiqueta y sigue a Museos del Vino de España. El premio será una entrada gratuita en todos los museos de la Asociación durante un año. El programa Aldea Educación Ambiental para la Comunidad Educativa constituye una herramienta para el desarrollo de las competencias del alumnado en materia de educación ambiental mediante la introducción y desarrollo de contenidos relacionados con el cambio climático, el medio forestal y litoral, la gestión de residuos y su reciclaje, la conservación de la biodiversidad o el conocimiento de los espacios naturales protegidos de Andalucía en el proyecto educativo de centro. El proyecto Doñana es uno de los ejes de trabajo de este programa y se dirige al alumnado de cuarto y sexto de primaria de los 14 municipios del área de influencia socioeconómica de Doñana. En este proyecto se incluyen dos actividades, Doñana Biodiversidad y Cultura, dirigida al alumnado de sexto de educación primaria y el lince ibérico y el monte, dirigida al alumnado de cuarto de primaria. El primer colegio que ha participado del itinerario Doñana el Rocío desde la Vera ha sido Nuestra Señora del Rocío de Almonte. Costa Doñana pierde su demanda y no obtendrá terrenos. La Junta muestra su compromiso a los regantes con el túnel de San Silvestre. La plataforma por el túnel de San Silvestre traslada a los partidos que vuelva está paralizada por la falta del desdoble. Todo preparado para la jornada electoral del 10 de noviembre. Rocío Ruiz e Interfresa avanzan en la colaboración para seguir impulsando la igualdad en el sector de los frutos rojos. La Junta facilitará préstamos a coste cero a agricultores. Diputación impulsa el sector cítricola con la organización del cuarto encuentro de cítricultores de la provincia de Huelva. Diputación Ayuntamiento y Universidad de Huelva presenta las actividades del Día Internacional contra la Violencia de Género. La diócesis de Huelva atendió a través de sus diferentes recursos sociales a más de 42.000 personas en 2018. Cultura celebra el Día de las Librerías y las reivindica como lugares de encuentro. Destacan su papel de comercio de cercanía y reclaman igualdad de competencia frente a las grandes plataformas de venta online. Los coquineros de a pie demandan ayudas por el cierre del caladero. Un centenar de empleados del Servicio Andaluz de Salud pide otro sistema de cualificación profesional. Reunión en el Ayuntamiento de Almonte sobre la transformación del mercado de abastos a centro comercial. La oficina de atención al peregrino del Rocío cumple siete años. La Asociación Alcón difunde su programa de actividades para la semana del Día sin Alcohol. El Museo del Vino de Almonte da a conocer el concurso de fotos y vídeos que organiza la Asociación de Museos del Vino de España. Comienzan las actividades del programa Maldea en el Espacio Natural de Doñana. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola a todas y a todos. Hola y muchas gracias por dejarnos entrar en vuestras casas a través de la televisión. Estamos en campaña electoral. El domingo se vuelven a abrir las urnas y todos tenemos que ir a ejercer nuestro derecho al voto. Tenemos que ir a votar. Nosotros, el Partido Socialista, queremos pedirles hoy el voto para el Partido Socialista Obrero Español y para Pedro Sánchez. ¿Motivos? Pues muchos motivos de tipo político, sociales, económicos, etcétera. Y también uno muy importante para pararle los pies a la derecha que viene pegando muy fuerte y engañando a la gente bajo nuestro punto de vista. Pero algunos motivos que hoy vamos a desgranar aquí se los va a contar mi compañero y amigo Agustín Limón. Y algunas de estas medidas económicas son, por ejemplo, el incremento del salario mínimo interprofesional de manera progresiva. Ayuda a los autónomos, a los emprendedores y a las pequeñas empresas con una fiscalidad justa. El que más paga, el que más gana es el que más tiene que contribuir al Estado de Derecho, al Estado de Bienestar. Por todo esto y por mucho más que queda por llegar, vota Pedro Sánchez, vota Partido Socialista, votad PSOE. ¡Gracias! 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 Los almonteños, los andaluces, los onubenses tienen un espejo en el que mirarse el próximo día 10 de noviembre porque en Andalucía hay un gobierno estable, un gobierno sólido, un gobierno que está transmitiendo confianza que ya ha llevado los presupuestos a la Cámara. Es el primer gobierno que lo hace y presumiblemente es el único gobierno, el gobierno de Andalucía, el gobierno del cambio, el que va a tener el presupuesto aprobado antes de que acabe este año. En lo que yo me equivoqué, yo me creía Pedro Sánchez cuando me prometió que haríamos un gobierno de coalición, me lo prometió antes de las generales y después de las generales. Me lo creí y me creí que cuando lo dijo lo del escollo estaba diciendo la verdad.